Vale, no sé que está pasando, pero me están atacando por todas partes, ¿eh? Ya que se está liando, chavales Mira todos los que vienen ¿Pero qué es esto? Muy buenas, gente, aquí Ryoga Bienvenidos un día más a State of Decay 2 Eh... lo primero, feliz domingo Estoy grabando al medio día Y me hubiera gustado jugar un pelín por la mañana Pero no he podido, ¿por qué? Porque han metido 20 gigas de parche esta mañana, ¿vale? 20 gigas de parche Que en principio es para corregir bugs, o sea Para corregir bugs, 20 gigas Tienes que corregir muchísimos bugs Otro zombie No me dejarán en paz los putos zombies Están entrando continuamente en la base, ¿vale? Lo que os digo, 20 gigas de parche es brutal Yo espero que haya mejorado un poco el rendimiento Porque sí que últimamente me estaba encontrando con Con dificultades para grabar Para grabar audio Y además Teniendo en cuenta que no tengo un ordenador Demasiado malo Pero que estaba teniendo problemas Sobre todo a la hora de ir con el vehículo Que luego me enteré en una guía Que era bastante común Eh... yendo al vehículo Las texturas cargan Eh... a medida... De forma procedural Creo que se dice, ¿vale? Eh... Las van cargando a medida que te vas avanzando en el mapa, ¿vale? Con lo cual, yendo en coche Se notaban unas... Unas bajadas de FPS tremendas, ¿vale? No sé si lo habrán solucionado Pero en fin Tampoco me afecta gravemente Como para no poder seguir jugando al juego Realmente eso no me importa demasiado ¿Qué he estado haciendo estos días? He estado explorando Porque me estuve mirando una serie de guías De... de campamentos bases ¿Cuál era el que más me convenía? No sabía cuál me convenía Y... necesito cambiar de casa Para ir mejorando la... A ver, que me quedaría en esta casa Pero es que tiene muy poco espacio, ¿vale? Y lo que quiero es tener... Ver todo el contenido del juego Ver qué instalaciones se pueden hacer Cómo puedo mejorarlas Y todo el rollo, ¿vale? Por eso me... me interesa cambiarme Ahora bien Vamos a mirar el mapa Que como veis he limpiado bastantes núcleos Solo me faltan estos tres en principio Eh... que eso es otro tema Que ahora os voy a comentar Pero he estado mirándolos Eh... en el anterior episodio Ya lo empezasteis a ver He empezado a mirar los fortificaciones, ¿vale? Los asentamientos Estuvimos viendo estos tres Creo que vimos tres, ¿no? La comisaría, la iglesia Y luego estaba la distilería, ¿vale? Y... eh... ayer... Ayer solo, sin grabar Estaba mirando la granja Masara Que es otro... otro asentamiento El campamento que le encua Y hay otro aquí, ¿vale? Que se llama el campo... el campo Whitney Bien El campo Whitney fue el primero que descubrí Eh... este quizá es el mejor Eh... por eso cuesta 3.500 Pero es el mejor porque Puedes tener hasta 8 habitantes Dentro de... dentro de lo que es el campamento, ¿vale? Luego aparte tiene... eh... Tiene muchísimas instalaciones En fin, es bastante grande, ¿vale? Además que es un campo de béisbol Es un campo de béisbol Y es lo que no me gustó, ¿vale? Eh... también estuve mirando la granja Masara Que es una... es una granja sin más No me acabo de convencer No me gustó, era demasiado abierto Aparte la zona era... Muy propensa a tener zombies No me convenció Y ayer por casualidad Sin... sin... Sin querlón Y... vamos, sin buscarlo Me encontré con esto Campamento que le encua Este es sin lugar a dudas El que más me llama la atención Problemas Que solo puedo llevar 5 habitantes, ¿vale? Y tengo 6 Eh... ya lo he estado pensando Y seguramente exilia uno Había pensado en Weller Pero es que Weller me da pena Porque lleva conmigo todo... todo el tiempo, ¿vale? Este hombre apareció prácticamente... Mmm... hace dos días Con lo cual no... ni lo he avanzado ni nada Y es posible que lo exilie, ¿vale? ¿Vale? Eh... el tal John Me cae bien porque el tío... Joder, es un tío que... que es majo O sea... Siempre está contento Me lo llevo... me lo llevo un par de veces Batrulla y el tío te... te cuenta su vida Lo que hacía antes del apocalipsis O sea, el tío me cae bien Pero... Es que... no hay sitio No hay sitio Y luego aparte tiene una serie de... De skills que no... No me llaman Como por ejemplo lo de Lay Más bien de influencia obtenida No tengo problemas, como veis Con la influencia, ¿vale? Wow, 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 wow ¿Qué está pasando? Me están atacando muchísimo, ¿vale? Pero muchísimo últimamente En fin, lo que os decía No os quiero trasladar más Eh... lo que vamos a hacer hoy Es... eh... Vamos a mudarnos Y si puedo No sé si lo haré para otro vídeo Si puedo lo que haré será Limpiar los tres núcleos de plaga Estos que quedan Que al limpiar los tres núcleos de plaga Podremos avanzar en las... En las misiones de... De finalización del juego Porque... El juego es más corto de lo que pensaba Ayer mirando guías me informé un poco Y básicamente cuando limpias todos los núcleos De la plaga de la ciudad Te empiezan a sacar las misiones principales de la historia Eh... así hasta que llegas al final Dependiendo de qué líder tienes Eh... yo tengo el líder de Cadi Que es la... la... la jefa militar Y me van a dar unas misiones Creo, si me equivoco me corregís Pero me van a dar unas misiones Eh... adecuadas para ello, ¿vale? Eh... lo dicho Lo que vamos a hacer es coger el coche ¿Cómo está Cadi? Que la veo toca a ella Lo que vamos a hacer es coger el coche Y nos vamos a llevar a Jennifer Y de ahí nos vamos a mudar Vamos a ir al campamento que le encua Y si puedo Si paso por al lado os voy a enseñar el campamento de béisbol ¿Vale? Para que veáis Eh... Que estoy a punto de cogerlo Pero... No sé, la verdad es que no... No me convence lo del campamento de béisbol ¿Vale? Y ya veréis que el campamento que le encua Está bastante... más chulo A mí me gusta más La verdad Vamos a coger el coche y nos vamos para allá Esto era lo que os decía del tema de la conducción ¿Vale? Eh... Sí que me he dado cuenta que... Ahora no sé si va un poco mejor O quizá porque aún tengo frío el ordenador Pero... Eh... El procesador sufre muchísimo en estas escenas de conducción Muchísimo Y me he dado cuenta que... Yo pensaba que era yo de mi procesador y tal Que me extrañaba Y digo, bueno, a lo mejor es que está mal optimizado O lo que sea, ¿no? Pero que va Que... Le pasa a todo el mundo Es más, estoy mirando una guía No sé dónde fue No sé en qué revista... Eh... No sé en qué web era, ¿vale? Pero que lo decían Se quejaban de eso De que está mal optimizado y tal Bueno Por cierto, en este puente Vi una guía Que había un campamento también Un asentamiento Pero yo no he visto nada Estuve rondando por aquí y tal Pero no... No vi nada Así que... Sería un error o... O un troll No sé A ver, estamos llegando al campamento Espera, que no quiero golpear a ningún zombie Porque tengo el coche un poco reventado Vale A ver si... A ver si llego Yo creo que sí Eh... Vamos al campamento de... Al campamento no Al primer asentamiento que nos viene de camino Que es el campo de béisbol ¿Vale? Para que lo veáis Eh... Para los que no estén decididos Qué campamento coger Este es quizá el mejor Por los espacios que tiene Porque tiene espacio para ocho personas Pero... Como veis Es un campo de béisbol Y no me acaba de... No me acaba de convencer La verdad Si queréis entramos Un momento No quiero que se me haga de noche Para llegar al nuevo asentamiento Pero... Solo quiero enseñaros el campamento A ver Espera que se está liando un poco Para... Ah, no Aparte otra cosa ¿Vale? Eh... Como bien sabéis Lo que os decía ¿Vale? Como bien sabéis Hay distintas Armas Utensilios Dentro del juego Y bueno He estado comerciando con... Con gente Sobre todo De la garra roja ¿Vale? Y bueno He cogido equipamiento Más que interesante ¿Vale? Como por ejemplo Estas hachas con engranaje Que sin lugar a dudas Son mis favoritas Si buscáis un arma melee Las hachas con engranaje Son quizá Lo mejor ¿Vale? Bajo mi punto de vista Lo que... Lo que más cómodo me va Es fácil manejar Eh... No sé Pega unos... Pega unos hostis como panis La verdad Bueno, como veis Este es el campamento De béisbol ¿Vale? Es quizá Lo que os decía El mejor Por la capacidad que tiene ¿Vale? Luego aparte Como veis Ahí al fondo Tiene una especie Como de... De puesto de avanzada ¿Vale? Ahí está el control de mando El centro de mando Y este es como un sitio Donde en principio Es como atalaya O sitio defensivo Está bien La verdad A mí no me convence mucho Pero en fin Y luego aparte Tienes otra torre por ahí Creo que ahí está El puesto de vigilancia ¿Vale? Puedes poner otra torre ahí Pero claro Es una torre Que realmente no ves mucho Porque va dirigida Hacia una colina Que te tapa prácticamente La visión En fin Eh... Otra cosa que no me gustó Que las camas Están al aire libre Eh... Yo creo que eso Debe afectar a la moral Sí o sí No sé Digo yo que Weller sobre todo El puto Weller Me vais a decir a mí Que va a dormir Conociéndolo como Vamos ya lo conocéis Pero el tío va a dormir Al intemperie Y no se va a quejar La verdad El tío me lo va a liar parda Total Que no me convenció La verdad No me convenció apenas Que pesadilla eh Estos ataques especiales Que tenemos Son cojonudos Os ahorran muchos golpes Bien Lo que vamos a hacer Es irnos al campamento Que... Donde voy a ir Donde voy a sentar ¿Vale? Que es el Kelenkua Kelenkua ¿Sí? Sí Kelenkua Está ardiendo el coche Pues... Nos vamos a acercar Todo lo posible Con el coche ardiendo Creo que sí que llegamos 400 metros Sí Llegamos Llegamos Con el coche ardiendo ¿Sabes? Ahora es por aquí ¿Esto es un vehículo? ¿Qué dices? ¡Qué cochazo! Buah, hay un huevo eh ¿Por qué sale tanto? Madre mía Madre mía ¿Pero qué pasa? Que hay una infestación aquí Nada Achazo Y otros Vale Eh... Cochazo Así de casualidad No lo había visto hasta el momento Esto es un tanque ¿Cómo se llama este coche? Camión militar What the fuck Un camión militar Eso es bestial eh Ay Sin combustible Sin combustible Y no tengo combustible En otro coche Pues este sí que va a merecer Mucho la pena Coger Algún bidón de gasolina Por ahí Que encuentre Por ejemplo aquí Sitio de repostaje Pues sí que va a merecer la pena Sí Vamos para allá Lo que pasa es que este coche Este coche no explotará ¿No? Voy a hacer un alto en el camino ¿Vale? Para coger Para coger un bidón de gasolina A ver No quiero ni golpear Ni una valla Ni una Bueno Ahora a ver si suerte Encontramos Oh Está loteado ya esto Ay Lo he loteado ya Qué pena No me lo esperaba No me acordaba Que lo había loteado Pues nada Vamos andando eh Vamos andando Ya está que está al lado Está a 4.3 metros Tampoco pasa nada Así aumenta un poco el cardio Estamos llegando ya Eh Como veis Es un Un campamento de Bueno Una base de campamentos Era antiguamente Creo que la historia era Que era Un campamento para niños ¿Vale? De verano o algo así Y es inmenso Como veis Eh Está Tiene unas empalizadas Que en principio Tienen pinchos Pero tiene unos puntos Que ahora os enseñaré Donde pueden pasar Los zombies ¿Vale? El estado Hay que limpiar Por cierto Seguramente hay que limpiar Aunque ya limpié el otro día Pero bueno en fin Limpiamos y ya está ¿Vale? Fijaros Es una empalizada Bastante grande Y solo pueden pasar Por aquí los zombies Por las puertas Y por estas zonas ¿Vale? Luego aparte hay una serie De Paredes que están Como rotas Como esta Creo que no pueden Pasar por aquí Hay que tener mucho cuidado Que el otro día Bueno Explorando por primera vez Este campamento Me encontré un feral Y hay un huevo de zombies Aquí dentro Bueno esta es la primera habitación Como veis Uy Hay un juggernaut Si Hay un juggernaut Cerramos la puerta Madre mía Un juggernaut En la propia base Pues no se si voy a poder Limpiar todo esto Porque luego aparte Está pasando Una especie de horda Por aquí Hay una horda Aquí Si Hay una horda Si Joder Pues Se puede complicar La cosa Vamos a intentar Explorar toda la base Sin liar la parda Es decir Sin que el juggernaut Nos vea Que va a estar complicado Pero a lo mejor podemos Solo tenemos que explorar Todas las casas Todas las casas estas Que veis por aquí Hay que explorarlas Ver que no haya Zombies dentro Limpiar Y a partir de ahí Ya podemos reclamar la base Creo A no ser que nos haga Enfrentar al juggernaut Como último Zombie en pie Que también podría ser Pero Vamos a limpiar primero Ahí Esa caseta Aquí lo bueno Es que como veis Es inmenso ¿Vale? Como veis Hay distintos departamentos Distintas casas Esta por ejemplo Es La enfermería Creo O el almacén Pero es que luego Aparte tienes un puesto avanzado Ahí Un puesto militar Tienes casas Tienes En fin Tienes hueco para 5 personas Habría que exiliar a uno Y ya os he dicho Que seguramente Exiliaría A John Que es el nuevo Y bueno En fin Aunque No me quedan ganas De exiliar a Weller Os lo digo en serio Pero bueno Lo mantendremos ahí Seremos buenos con él Ya está Esta es la última Que nos toca por explorar Vale pues está bastante más limpio Que la primera vez que vine La primera vez que vine Había un huevo Vale Tengo que Limpiar todo Y cuando digo todo Me refiero al Juggernaut Ahí está Solo queda el Juggernaut ¿Cuánto armamento tengo? 8 balas Hostia 8 balas Si le tiro el Cotton Brotoff ¿What? No le he dado Si, si, si Le he dado Le he dado ¿Dónde vas? Muere Cae, 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 cae Sin balas Sin balas No ¡Qué buena Jennifer! Ahora, joder Vamos Cuando me ha cogido el cuello Qué buena, Cadi Qué buena Es la puta jefa Es la líder de aquí Punto Santuario Aquí Sasua Estoy en el sitio Este lugar es un desastre Vale, solo queda uno Estoy leyendo lo que están poniendo Uy, 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 uy Está pasando la horda por al lado Ha entrado uno A ver si entran todos O qué hacen Buf Cuando No, no, van a entrar Van a entrar Me entra la horda Me cago en la hostia Pero qué mala suerte tengo, tío O sea, qué pasa Cuando me ha cogido el cuello Me ha acojonado, eh Ahí, otro zombi ahí Están entrando todos, sí Vienen, ¿no? Sí, ahí vienen No caen, tío Este ataque es nuevo, eh La patada voladora A los Chuck Norris Están muy bien Luego tiene otra Vea la ubicación de John Alguien está en problema ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué pone? Jefe militar Aviso de desalojo Objetivo personal de CAI Vea la ubicación de John Ahora, vale Pero primero vamos a reclamar esto ¿Vale? Encontré un puesto avanzado En el almacén de servicio Pero está ocupado Pensé que lo querría saber Buen trabajo Nunca es malo buscar nuevos puestos avanzados Iré pronto Tranquilidad Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias a ti Compa ¿Dónde se reclama esto? ¿Era por aquí? La grande creo Sí Vale Vamos a ver Reclamar base 6 de 5 Me permite coger El La base Aunque yo tenga 6 Y solo me permita 5 Espera O tengo 5 Ahora no estoy seguro Mudarse, desmantela Instalaciones y reembolsa Recursos La construcción es más rápida Después de mudarse Vale Confirmar Mudanza hecha Vale Ahora Vamos a revisar Que esté todo en orden Menos 1000 de influencia Solo me ha costado 1000 La comunidad ha descansado bien Instalaciones nuevas disponibles Moral estable Vale, vale Porque hay que empezar a construir Aquí reuniros Estamos en el nuevo hogar Bienvenidos Aquí vamos a poder cimentar el mundo Oye Hay un zombie ahí en la puerta 81 de recursos De De materiales Total 81 de De materiales Espera Me dan una muestra Vale Vamos a revisar entonces la base Cómo está el tema A ver cómo Aquí me están entrando Un huevo de zombies Vamos a revisar la base A ver qué nos puede ofrecer Hostia Fijaros todos los huecos Que hay Dos parkings El centro de mando Cocina Cafetería Área de asientos Despejable Espacio pequeño Esto Hay que limpiarlo Esto Ahí He empezado a limpiar Eh Basura pesada Venga También Almacenamiento Pozo viejo Tenemos agua Vale Así que no hace falta Tener un destilador Y tenemos Cuatro camas Hay que construir algo más A ver qué podemos construir Construir un taller Interior Exterior Puedo construir un dormitorio De dos camas Eso sí A ver Vamos a revisar Vamos a revisar Porque ahí hay una caseta Espera A ver cómo me Vale Hay que buscar el parking Claro El coche lo he perdido Entonces La furgoneta Que tenía ahí En la otra casa Ah mira Está ahí La furgoneta Qué bueno No me vendrá reparada No Era mucho Un ahullador ¿Dónde? Bueno ¿Qué? ¿No lo puedes coger o qué? ¿Dónde hay un ahullador? Me ha dicho Hay un ahullador No lo veo Vale Vale El parking está aquí Así ya tenemos la referencia De la base O sea Para situarnos Aquí está el puesto De disparo Espera tú Jennifer Tú descansa Yo tengo que planificar un poco la base Vale Vamos a revisar Vale Yo estoy aquí Estoy justo aquí ¿Vale? Aquí están los dos parkings Aquí está el centro de mando Cocina Cafetería Interior del edificio principal Espacio pequeño Vale Cabaña del centro A ver la cabaña del centro ¿Dónde está? Ah La cabaña del centro Es esa Vale Vale La cabaña del centro Es esa Vale Campo grande Cabaña norte Esta es la de madera Creo Espérate Vamos a ir para allá Ah no La cabaña de La cabaña pequeña De madera Esta Bueno todas son de madera Pero esta la pequeñita Es el pozo Sí Es el pozo Vale Agua para toda la base Tenemos un pozo aquí Y justo al lado Esta podría ser Una habitación Ehm No espera Espera Esta va a ser la enfermería Y aquí ¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando? Lo he perdido Entran muchos zombies Eso sí Y En el campo pequeño Vamos a hacer un huerto ¿No? Podemos hacer un huerto ¿Campo pequeño? O campo grande Una granja O puedo construir un barracón también 4K más da Construir una granja Aquí vamos a construir una granja ¿Vale? Aquí Lo tenemos despejado ya ¿Esto es exterior o es interior? Interior Es interior Eh... Hostia Construir un salón Muchos aumentos de moral Una cama Vale, vale, vale Y en el campo pequeño Podría hacer el taller Campo de tiro Construir gimnasio Aumentar la moral Construir una letrina ¿Qué más? Construir generador Requiere combustible para funcionar La moral aumentará Mientras tengamos acceso a electricidad O construir torre de vigilancia Vamos a poner una torre de vigilancia Que aumentará la moral de Weller Y en el campo grande ¿Qué ponemos? Área de montaje Acelera los tiempos de construcción También reduce a cero Los costes de mantenimiento De las instalaciones ¿En serio? Vaya, vaya ¿Y en el interior de este edificio ¿Qué hacemos? Un taller, ¿no? Sería lo mejor, sí Para reparar las armas y todo Imagino Enfermería Torre de vigilancia Granja Dormitorio ¿Y en el campo grande ¿Qué hacemos? ¿Un salón? Pues un salón Es raro, la verdad En el exterior un salón Esto es la enfermería, ¿no? Vale, pues vamos a aumentar la Dos manos de obras Es que, claro Están todos ocupados Vale Mejorar centro de Claro, tengo que hacerme A la base aún Que no sé dónde está todo Centro de mando ¿Dónde está? Centro de mando Centro de mando Vale, está dentro Está dentro de la casa grande Esto lo voy a llamar La casa grande A partir de ahora Oh, he traspasado la puerta ¿En serio? Viene una horda, ¿eh? Vale, centro de mando Es este Ah, no Está en la cafetería Este es el baño Pero, joder ¿Dónde está el centro de mando? Ah, vale, vale, vale ¿Un Juggernaut? Ah, no Un rojo Se pasean por su casa aquí, ¿eh? Vale, centro de mando Vamos a intentar mejorarlo Eh... Pues no voy a poder Lo tengo a nivel Nivel 2, ¿no? Vale Vamos a intentar Mejorar lo otro Mmm... Torre de vigilancia Mejorar torre de vigilancia Al 2 Más un guardia armado Amenaza reducida Requiere municiones Y al menos Un sobreviviente armado Para funcionar O 2 Para un efecto completo Vale, lo vamos a mejorar Vamos a mejorar eso El barracón Vamos a poner modificaciones Están todos ocupados Vale Vamos a esperar a que se desocupen ¿What? Ah, mira, 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 mira La torre de vigilancia Hombre, esto hubiera estado bien Tenerla en la esquinilla O, ¿no? O algo así Pero aquí Como que no pega mucho Pero bueno Así vigila todo el campamento La verdad No está mal tampoco Por si se cuelan zombies y tal Vale Aparte, esto está mejorándose Que buena, Jennifer Ahí Guerrera Vale, vamos a ver Que más podemos mejorar Creo que Están todos ocupados Pero vamos a intentarlo Incorporar Modificación Vale En los barracones Podemos poner Lo de esto De que evitaba Los ruidos Por la noche ¿No? Ruido blanco Era más 10 de moral Con energía Aumenta la moral Esto evitaba Que los ruidos De los zombies Molestasen por la noche Creo Un lugar para sentarse Mejora un poco la moral ¿Qué ha pasado? Ah Qué susto Vale Y aquí En el salón Ver actividades Para el moral Dejemos que la gente Use esta instalación Para relajarse De alguna forma Vale Más una cama Más tres de moral Vale Tengo cinco camas Solo Y seis personas Mejorar salón A nivel dos Más aumentos de moral Agrega más moral Pasivamente Si cuenta con energía Vale Le puedo poner esto Instalador Generador solar Perdón Están todos Subbabs Vale Y vamos a revisar Cuáles son las características De la base Del tema de ruido Y tal Comunidad Población Seis Manobra disponible Cero Proporcionado por Seis de población Cinco camas disponibles Vale Vale Ok Recursos Menos dos Setenta y cinco Al día Vale Hay que mejorar La granja Entonces Medicina Menos dos Al día Municiones Menos uno Al día Vale Materiales No Municiones Cero al día O sea Consigo uno De puestos avanzados Y pierdo uno Por la torre Materiales Menos dos Al día Por la granja Y la torre De vigilancia Vale Combustible Más dos Más dos Al día Vale Pues de combustible Podría quitarme Un puesto Podría quitarme Un puesto De recolección El de combustible Y ponerme otra cosa Que necesite Como por ejemplo Un puesto de medicina O de comida Me atacan un huevo Aquí eh Las cosas como son Y de ruido Y de ruido Como vamos Nivel de avenaza Buah La torre Es increíble La torre Claro Aquí no puedo Construir Aquí no puedo Construir un arsenal Ala Bugazo De la torre En serio What Estoy dentro De la torre Bugazo ¿De qué me sirve Esta torre Entonces Si no puedo usarla ¿Tú en serio? No puedo usar La torre Entonces No No se puede usar La torre Hay que quitarla Joder Qué lástima Qué lástima Qué lástima Bueno en fin Enfermería La podemos mejorar ¿No? Enfermería Nivel 2 Venga Vamos a mejorar Más cositas Por ahí Esto no lo puedo mejorar ¿Por qué? Ah me falta Tres camas Espacio de modificación Instalación Vale Necesitará uno de materiales Al día Vale Lo voy a mejorar ¿Vale? Para tener tres camas Sí que me quepan Los seis habitantes El taller Lo puedo mejorar también Vale Tengo que esperar ¿Le puedo meter una modificación? Tampoco tengo que esperar Tengo que esperar Para todo Y lo de la granja Convierte en medicamentos Al día Anda Pero me falta alguien Con conocimiento Sobre jardinería Esto va a ser un problema Lo de conocimiento Sobre jardinería Va a ser un problema Porque no tengo nadie Que tenga Conocimiento sobre jardinería Aquí La verdad Ah y la torre Qué decepción Qué decepción Lo de la torre Voy a tener que destruirla Pues sí Voy a tener que destruirla Qué lástima ¿Qué puedo poner aquí En campo pequeño? No hay pozo viejo ¿Por qué? Vale Vale No sé qué está pasando Pero me están atacando Por todas partes ¿Sabes? Ya que se está liando Chavales Mira todos los que vienen ¿Pero qué es esto? Me están invadiendo Me están invadiendo Vale Vale, estaba Vais a fliparlo Pero estaba revisando Unas cosas de la base Y de repente Empiezo a escuchar Disparos por todas partes Gritos Ayuda, ayuda, ayuda Me giro y veo aquí Pero eh Una marabunta de zombies Que no había visto Hasta el momento Nada Nada parecido Me encargo vosotros Dale caña No había visto Hostia Fijaros cómo ha quedado El tema este Esto es el salón Bueno, pues ya os digo No sé qué ha pasado Pero en un momento Ha salido pardísima Pero pardísima Vale, gente Fijaros Esto es lo que ha pasado antes ¿Vale? El tema del asedio Riesgo de asedio Ves detalles Sobre lo que está generando ruido Vale El nivel de ruido Ahora mismo es altísimo Y es porque Se está instalando Varias cosas Recordar que En un momento dado Hemos instalado Un huevo de cosas Muy seguidas Que si modificaciones Que si hemos creado La torre de vigilancia Que si tal Que si cual En fin Eso es lo que estaba haciendo ruido ¿Vale? Con lo cual Ahora mismo Instalar jaula segura Que es una modificación Está creando uno De ruido Y ya están viniendo Estamos todos alerta Muy bien Así me gusta Uno de ruido De la granja Del mantenimiento diario Ruidoso El dormitorio Es otro El centro de mando Ruido pasivo De la población 6 ¿Vale? Ya son 8 Luego Almacenamiento Mejora Almacenamiento A prueba de fuego Eso es una Una mejora que estoy haciendo En el almacén Son más 4 Y la mejora del taller Es más 3 O sea Lo que puedo evitar Es esto Son 7 7 puntos ¿Vale? Ah y esto también La granja Vale De normal Voy a tener 7 de ruido ¿Vale? Y si Enciendo el generador El generador Me va Me va a proporcionar Más ruido aún Porque Más 3 de amenaza Zombie Por 46 metros O sea En 46 metros Tengo 3 De nivel De amenaza ¿Vale? Vale Pues era eso Por eso pasó Toda la movida Que sucedió antes El tema De la invasión Porque Estaba haciendo Un huevo de ruido Acabo de mejorar A Alice A metalistería ¿Vale? Permite crear armas Cuerpo a cuerpo Maestras Puede crear piezas A partir de materiales Mejora en la forja O construyendo Cualquier instalación Esto me iría Joder Si tuviese el tema De conocimientos De agricultura Me iría de lujo Porque así Aumentaría el nivel Del survivor Y tendría comida Por un tubo Pero No tengo ¿Qué es eso? En definitiva Voy a esperar A ver si Termino ya El tema de la base Y os comento Vale gente Os confirmo Seguramente Vaya A cambiar Cositas De la base Estoy haciendo Un huevo de ruido Pero es porque Se está construyendo La enfermería De nivel 3 Que esto va a ser Fijo La enfermería Va a ser fija El taller También va a ser Fijo Porque puedo Reparar las armas Puedo crear Granadas Puedo crear También kits De reparación De vehículos Súper importante El tema del taller El pozo viejo Doy agua A toda la comunidad Con lo cual Aumenta la moral La cocina De cafetería También aumenta Lo que es la moral Creo O Da 5 de almacenaje A comida Pero creo que Tiene unas opciones Para aumentar La moral con comida Algo así Está bien Centro de mando Nivel 2 No puedo subirlo A nivel 3 No sé por qué Porque me pide poder Pero creo que es El nivel de De moral Que no lo tengo Dos aparcamientos Tengo un coche La granja La granja No tengo a nadie Que tenga conocimientos De jardinería Estaría muy bien Encontrar a alguien Para potenciar La cantidad de alimento Que cojo al día Porque ahora mismo Estoy perdiendo Comida al día ¿Vale? El tema del salón Bueno, espera Esto lo dejo para el final ¿Vale? Dormitorio 2 Esto no lo puedo mejorar más Esto se va a quedar así ¿Vale? El barracón Tampoco lo puedo mejorar Se va a quedar así Porque tengo espacio Para 7 personas El salón No sé qué hacer con él ¿Vale? Porque Me da 2 camas Y me da 3 de moral Pero en realidad Lo demás Esto de las acciones Y tal Te da moral ¿Vale? Pero como veis Pone Más 3 de moral Por 16 minutos 16 minutos de moral No sé La verdad A mí no me convence Más 10 de moral Por 16 minutos Más 3 de amenaza Por zombie Más 15 de moral Por 16 minutos Y más 10 de moral Por una hora No me convence La verdad No me sale a cuenta ¿Vale? Y el tema del generador El generador está bien Porque te da 5 de moral Siempre y cuando Esté encendido Creo ¿Vale? Ah no Es pasivo Te da 5 de moral Si o si Espera Espera Requiere poder Luz eléctrica Más 5 de moral Requiere poder Y si lo enchufo Electricidad para toda La base Por 46 minutos Más 3 de amenaza Por zombie Por 46 Mejorar las habilidades De servicios Esto lo puedo encender Ah vale Lo puedo encender Para dar Para mejorar Los servicios De la base Vale Y los pasivos Necesito poder Para Para la luz eléctrica O sea que Tengo que tener esto En poder Creo eh No se Corregirme si me equivoco Vale Pero creo que el poder Se refiere a la moral En definitiva Hay cosas que Quizá cambie Como por ejemplo El tema de los Puestos avanzados Ya os digo que van a cambiar Porque Necesito Como mínimo Mira El de munición Ya no me va a hacer falta Vale Porque no No lo necesito Este lo puedo quitar Y el de Combustible También lo puedo quitar Porque no me hace falta Y lo que necesito Son materiales Urgentes Pero ya Y lo de la comida Ha acabado ya Nivel de amenaza Ha bajado Almacenaje Probe de fuego Y esto lo puedo Esto lo puedo aumentar Un poco más también Almacenamiento De material pesado 3 Material pesado Es otro término Que ha salido ahora Que no se a que se refiere Vale Pero que Indagaré Indagaré Y os explicaré Que es lo que significa Vale Taller Número De nivel 2 No puedo subirlo Vale O sea Los restos de armas Son para crear piezas Vale Vale Enfermería de nivel 2 Vale Como veis Vale El tema está así Tengo el pozo Tengo tal No me acaba de convencer El salón Pero es que me da 5 de moral Pero claro Para eso necesito estar en poder Aquí está Salón Pasivos Más 2 camas Más 3 de moral No entiendo Ahora me da Ahora me da Moral Antes no Que raro Y si le instalo Una bonificación O algo Energía gratuita Para una instalación Yo no sé si esto afecta La verdad Instalarle energía A esto Creo que no Bueno Ya lo estáis viendo Vale La base Es bastante grande Creo que es más grande La otra Vale La de 3500 Obviamente Pero en fin Por el momento Podemos ir tirando Con esta Creo yo Y me gusta más Pero es que me están atacando Un huevo Me atacan muchísimo Aquí Escucháis Es que tengo aquí Una Tengo aquí Una horda Y otra aquí Bueno No es horda Pero Bueno Yo creo que sí Que es horda Vale Vamos a hacer una cosa Para mañana O sea Para mañana Si puedo hoy Vale Pero seguramente no Para mañana El vídeo de mañana Va a ser Coger El camión militar Vale Que lo hemos dejado aquí Lo tengo marcado Si Es aquí El camión militar Bueno Ah no Es aquí Es aquí El camión militar Como tengo ya Aquí hay una misión Como tengo ya Gasolina Lo iré a buscar Y lo traeré Vale Cambiar los puestos De avanzada Vale Cambiaremos los puestos De avanzada Y por fin Por fin Limpiaremos Limpiaremos Los tres Núcleos De la plaga Que faltan Que creo que solo faltan Tres Vale Limpiados estos tres núcleos Ya vamos a empezar a hacer Las misiones De finalización De juego Es decir Las que Van a Las que van a seguir La historia del juego Vale Así que para mañana Eso Para mañana Camión Cambiar puestos De tal Buscar Materiales Y Los tres núcleos De la plaga Vale Dicho Gente Lo dejamos aquí La cosa está Poniendo tensa Fijaros que viene Un mamelupo aquí A tocarme la nariz Y ya Listo Ala Buenas noches Y creo que me van a entrar En breves Mañana voy a limpiar Toda esta zona Porque la verdad Es que empiezo a escuchar Muchísimos zombies Por lo alrededor Mira Otro que entra Otro que viene a visitarnos ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? No aprendes Vaya Patada en el oculo Listo chicos Eh Chicas Joder No me esperaba Me esperaba que voy a hacer Una mudanza un poco más simple ¿Vale? Que me iba a dar Que no me iba a costar Tantos materiales y tal Viene otro por ahí Que pesadilla de gente Que pesado Es que hay mucho ruido Pero mira Me ha dado una muestra de sangre Ala Una muestra de la plaga ¿Vale? Antes de que vuelvan más Lo dejamos aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado el capítulo Ha sido un capítulo raro Es que estoy con el Es que escucho zombies por todas partes ya Voy a ir a la cama ahora Y voy a escuchar zombies Hasta mi Hasta mi cuarto Eh Lo dicho gente Espero que os haya gustado ¿Vale? Nos vemos mañana Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!